Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Pani, un gusto tener esta comunicación contigo virtual en un momento que estamos viviendo muy difícil, ¿no? Con esta pandemia del coronavirus. Cuéntame cómo te ha afectado, dónde te encuentras, estás en cuarentena, cuéntame tu historia. Bueno, Toni, la verdad estoy en cuarentena desde el lunes 16 de marzo. Y te digo por qué, porque voluntariamente y conscientemente y entendiendo lo que estaba pasando en el mundo, me entré a mi casa y un día dije no vuelvo a salir, no quiero que nadie entre, realmente no me quiero contagiar. Yo he tomado esto con mucha seriedad, ¿no? A veces la gente lo toma muy informalmente hasta que se da cuenta que realmente es serio. Y yo creo que lo bonito ha sido que en América Latina lo hemos tomado en serio relativamente rápido, aprendiendo de la experiencia triste de Europa, de China. Pero yo no sé, conscientemente yo llevo aquí ya casi dos semanas encerrada voluntariamente, porque aquí se oficializó el viernes pasado, ¿no? Que empezó como un ensayo, estoy en Bogotá, en mi departamento. Y ya a partir del martes eso fue obligatorio, se hizo obligatorio este martes pasado. Así que voy a cumplir dos semanas ya aquí en mi casa. Cuéntame qué haces, cómo te entretienes, en qué ocupas tu tiempo de encierro. Mira, Toni, yo me he quejado tanto durante tantos años de que no tengo tiempo de estar en casa, que yo he sentido que me lo he disfrutado impresionantemente. O sea, para mí ha sido una terapia, ha sido un alto en el camino para dedicarle 100% del tiempo a mis hijos presencial. Porque si bien tengo mi estudio que acabo de abrir, estoy feliz que acabo de montar un estudio en mi casa, coincidió con esta coyuntura y tengo donde trabajar, pero mis hijos me sienten en la puerta de al lado. Y además salgo y les muestro, y mi hijo también está haciendo música, entonces entra y trabaja conmigo, y entra y me muestra su música, y hablamos con el ingeniero de mezcla, y se ha vuelto una cosa tan bonita, pero además, hacía rato tenía la ilusión de dedicarme mucho más al tema gastronómico de mi casa. Enseñarles a comer cosas que de pronto no les había enseñado a comer, hacerles recetas especiales, cocinar con ellos, desayunar, almorzar, y comer con ellos. Esta es una profesión muy dura, tú sabes. O sea, viajamos todo el tiempo, y los horarios del artista, del cantante, son complejos, porque básicamente vives fuera de casa. Así que para mí, me lo he tomado así. Le he agradecido a Dios todos los días, porque puedo seguir trabajando desde mi estudio, de aquí de mi casa, pero además tengo a mis hijos al lado, 24-7. Y eso es como, para mí ha sido invaluable. ¿Cómo está la situación en Colombia? ¿Cómo han trabajado con esta pandemia las autoridades? Mira, yo siento que ha sido muy positivo. Al principio pensé que se estaban demorando un poco, pero vuelvo y te digo que yo, antes que nadie, me encerré en mi casa, ¿no? Y entonces, para mí todo era tarde. Pero realmente arrancamos el viernes pasado. Siento que ha habido bastante conciencia y bastante unión entre los líderes, entre los políticos. Por ejemplo, el presidente y la alcaldesa de Bogotá, que son los dos cargos más importantes del país, están trabajando en conjunto. Se está invitando mucho a la población a ser consciente de la solidaridad que tenemos que tener para con los demás. Entonces, se han organizado muchos frentes de trabajo, con fundaciones, pero de la mano del gobierno, para asegurar que las fundaciones que puedan proveer tengan la logística del gobierno para que toda la parte de salubridad esté muy protegida y muy bien guiada por ellos. Así que estoy bien sorprendida porque siento que todo el mundo se ha puesto la camiseta. Hubo un inconveniente el martes pasado donde todo el mundo salió pensando que podía salir al médico. Se llenó el tramilenio, pero rápidamente como que volvimos a la conciencia y yo me somo el balcón y no hay una persona en la calle. Llamo a las personas que trabajan conmigo como conductores, etcétera, están en sus casas, ven a sus vecinos con el mismo comportamiento. Entonces, como un poquito midiendo las diferentes zonas de Bogotá, hablo con mi gente amiga en Cali, en Medellín, y siento que Colombia está bastante consciente y espero que eso nos lleve a que podamos controlar esta pandemia, sobre todo aplanar esa curva, que los hospitales puedan proveer el servicio a la gente que se enferme. Como dicen, quizá todos nos vayamos en un momento dado a contagiar, pero lo importante es contagiarnos cuando haya disponibilidad en las clínicas y que no sea esto un tema que nos caiga, como le cayó a Italia, por ejemplo, ¿no? Así es, ¿no? Y enviar el mensaje de que nos debemos quedar en casa, ¿no? Todo el tiempo ha sido la oportunidad para conectarme con mis fans, como no te lo imaginas, más que cuando estaba trabajando, porque tengo tiempo libre para de repente decir, ¡ay, saben qué, voy a hacer un live! Y me conecto espontáneamente, así como les doy la sorpresa, cantamos juntos, estoy revisando el Instagram todo el tiempo, reposteando sus posts y aprovecho esos momentos para realmente hacerlos conscientes de que Dios nos está mandando mensajes. Yo creo en eso, Toni, yo creo que cuando algo pasa así en el mundo que nos involucra a todos, es una invitación de Dios a revaluar. Estamos sobre, sobre desgastando nuestra tierra sin conciencia, estamos además abandonando, dejando de lado las tradiciones más importantes, en familia, de compartir, de hablar de valores, de hablar de principios, de rezar juntos, de comer juntos, porque en la mesa se comparte lo más íntimo de las relaciones, te enteras cómo está la gente porque te miras a los ojos y es un momento que le dedicas realmente al otro. Y eso se está recuperando y eso se ha perdido mucho, ya no comíamos en la mesa, cada uno en su cuarto, ¡ay, no tengo tiempo! Se nos olvidaba contar cosas porque no había tiempo. Y yo creo que Dios nos ha puesto a revaluar nuestra relación con el otro individualmente, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación con el planeta Tierra. Fíjate que aquí han aparecido hasta zorros caminando por la calle en plena ciudad. Yo creo que están como diciendo, ¡uy! Ya no está invadido este espacio, a ver, exploremos de nuevo que estamos seguros. Y hay que volver a amar y atesorar todos los regalos que nos han bajado del cielo. Así que yo siento que es una invitación a... Este tiempo nos lo está dando Dios de pausa para pensar y para realmente hacernos conscientes de la responsabilidad que tenemos para con el mundo. Una situación que ha coincidido también con el relanzamiento de tu producción, Lágrimas Cálidas. Hablamos un poquito, un disco que fue merecedor de importantes nominaciones en su primer lanzamiento. Mira, feliz, feliz. Ha sido la oportunidad, además como he tenido tiempo, y de meditar, y de hablar con Dios mucho, y de agradecer por mi historia, por mis sueños hechos realidad, porque yo veo que la vida es una sumatoria de logros, una sumatoria de bendiciones. Y hay que revisarlas para que no se te olvide lo bendecida que eres. Entonces, como he estado aquí en casa, estamos realizando mi primera producción, Lágrimas Cálidas. Esa producción es una producción que tiene un lugar muy especial en mi historia y en mi corazón, porque obviamente es la producción que me dio a conocer como artista en el mundo. Yo digo que Dios me tenía guardada esta sorpresa maravillosa, porque duré soñando con la música muchos años, cuando finalmente se me dio la oportunidad, como que todo se me abrió, como cuando desenvuelves un regalo, y te llega ahí. Porque después de tanto trabajar, como que fue una gran sorpresa y una gran bendición el cariño de la gente con esta primera producción. Y ahí arrancó Fanny Lu. Así que recordar ahora, en este momento, donde tengo tiempo para recordar, para ser nostálgica, para invitar a mis fans que vienen acompañándome desde entonces, a recordar y que cantemos juntos canciones que hace rato yo no cantaba ni siquiera en vivo, ha sido como que me estremece el corazón, ¿no? Ha sido muy sensibilizador. Y bueno, me la he pasado cantando canciones, como te digo, que no canto ni en vivo, y que hace rato no cantaba, y gozándome de esta producción que además ha salido de plataformas, vuelto a entrar, he tenido inconvenientes con disqueras, entonces me han bajado los videos, me han bajado de Spotify, Dessert, todas mis canciones, entonces como que parte de mi historia estaba un poquito enredada. Y ya que estoy estrenando disquera con mucha alegría, con ellos hemos arrancado este reto de volver a relanzar este álbum, que tiene un gran éxito, varios grandes éxitos, pero uno en especial, que fue mi primer sencillo, No te pido flores, ¿no? Que la gente pide tanto. Claro, además porque en cada concierto que yo estoy, en cada show que hago, esa es la canción como que la gente espera con más ansiedad, y que cantan en todas las fiestas, en todas las quinceañeras, en todos los matrimonios, en todas partes, entonces es lindo recordar, es lindo tener esta oportunidad de rendirle homenaje a un momento especial de tu vida, volver a agradecerle a Dios, y saber que no se te ha olvidado, esa sensación bonita de agradecimiento, eso es tan importante en la vida, cuando le reconoces a Dios, al mundo, lo que te regala, a veces damos las cosas por hecho, ah, no, me lo merezco, es que yo soy una, no, yo nunca he pensado de esa manera, y le agradezco a Dios, y que toda la vida yo he sido una mujer muy agradecida, y el relanzar esta primera producción, ha revivido como todo ese agradecimiento que siento. Bueno, Fanny, para concluir, enviarle un mensaje a tus fanáticos, que, pues, están en casita, quizás algunos de ellos con familiares, afectados por este virus, ¿qué le tienes que decir? Mi gente hermosa, que se gocen su tiempo en casa, que piense que esto es algo que estemos haciendo, no solo para cuidarnos nosotros individualmente, sino como mundo, el planeta nos necesita unidos, somos hermanos, en Dios somos hermanos, se nos olvida a veces que tenemos responsabilidad con el vecino, con el amigo, y sin duda con la familia, con la mamá, con los abuelos, es un momento que Dios nos está regalando, para que lo tomemos como queramos tomarlo, y es mejor tomarlo de esta manera positiva, como una bendición, así que gózense de su casa, escuchen mi música, la Aire Más Cálidas está ahí, mi primera producción, lista para que ustedes canten conmigo, pero además hay tantas cosas para hacer, yo por ejemplo estoy cocinando, jugando juegos de mesa, cantando karaoke, escribiéndonos cartas, arrunchándonos a ver películas, así que además pendientes de todas las causas que pueden apoyar, porque no hay nada más importante que ser generosos, y hay tanta gente allá afuera que no tiene quizá los privilegios que nosotros tenemos, y por eso lo que tenemos, tenemos que compartirlo, para que todos estemos bien, así que les mando muchas bendiciones, quédense en casa, felices de estar en casa, felices de saber que están a salvo, salvaguardando su salud y la de sus familiares, y bueno nos vemos por internet, porque finalmente somos bendecidos, hasta por el método en el cual nos estamos poniendo a comunicar hoy en día, esto nos hubiera pasado unos años atrás, y realmente hubiese sido mucho más complejo, hubiéramos estado ahí sí aislados, no nos hemos sentido aislados, ¿verdad Tony? ha sido mágico, mágico estar en tu casa, pero poder mirarte la cara y sentirte cerca, gracias por esta entrevista, te quiero Tony como siempre. Un abrazo, gracias por esta comunicación, gracias por esa energía, gracias por esa buena vibra que te envía siempre, y ha sido un placer conversar contigo de esta forma, se te quiero. Bellos, un besote muy especial, y yo también te quiero mucho a ti. gracias. Gracias. no, 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 no. ¡Gracias!